Esta es la mejor película del 2022, por lo menos a lo que romántica se refiere Normalmente no me suele gustar este género, lo encuentro repetitivo, soso y hasta mentiroso en el 99% de los casos Ya que nunca suele ser sobre historias de verdadero romance, sino más bien sobre la etapa del enamoramiento Previo a que se dé un romance, normalmente terminan cuando las dos personas, después de muchos episodios y malentendidos Se revelan que se aman y se besan O sea que la trama concluye donde realidad debió haber empezado Si uno analiza las historias clásicas de romance, es fácil darse cuenta como estas comúnmente iban sobre dos personas que ya se encontraban en una relación Y el aspecto romántico servía más como un medio para transmitir otras ideas Como lo podían ser los celos, el engaño o lo complicado que puede llegar a ser una emoción tan compleja como lo es el amor Esto porque el mencionado amor o romance no termina cuando consigues una pareja Al contrario, este es solo el inicio del viaje Sin mencionar que el amor es una emoción muy compleja y difícil de expresar en palabras Y por lo mismo es muy complicado de escribir y mostrar una historia de manera interesante Y entonces, llega muerte en el Nilo Con el tema del amor y las estupideces que podemos llegar a hacer por este como su tesis principal Y no, por estupideces no me refiero a llamarle a tu ex pedo a las 3 de la mañana La historia es en esencia un misterio de quien es el asesino Piensa en un juego de club, pero ambientado en Egipto, lleno de gente rica y con un Sherlock Holmes de protagonista Aunque de Sherlock Holmes no tiene de mucho, pero ya llegaremos a eso Está lleno de escenas que atrapan el ojo, con su intoxicante uso de colores cálidos y dorados Que provoca que te inmersas en su estrafalario y llamativo mundo Lleno de champán, caviar y cualquier otra exintricidad que se te ocurra Lo cual es muy importante, ya que es un misterio Y estos suelen vivir o morir por dos cosas Pero antes de llegar a eso, no olviden asesinar ese botón de like y de suscribirse a clickeadas Si es que quieren ver más contenido como este, pero como decía Este género vive o muere por dos cosas Primero, lo inmerso que te encuentres en la historia Lo cual, como dije, aunque no perfecto, la película es competente en esto Y lo segundo y de mayor importancia, que si estás expectante para saber quién es En este caso, el asesino Y aquí tengo sentimientos encontrados, así que elaboremos un poco en ese tema ¿Te interesaba saber quién era el asesino cuando estaba viendo la película? Sí, principalmente porque como ya es famoso en las historias de Agatha Christie La autora del libro de donde se basa el filme Todo siempre tiene un motivo para ser el culpable Lo cual, nunca puedes estar seguro en un 100% de quién fue el perpetrador Hasta que salen los créditos finales Lo cual mantendrá al filo del asiento al más fácilmente impresionable Pero decepcionará al que espere algo más en el apartado de los personajes Ninguno es aburrido ni ofensivamente plano Y ciertamente la mayoría tienen un punto o perspectiva que dar sobre el tema del amor Pero pues si tienes a 13 personajes los cuales tienes que malabarear Cada uno con su propia subtrama Y encima tienes la trama de misterio Habrá muchas concesiones que se tendrán que hacer en lo desarrollado o profundo que podrán ser estos Lo cual desde el vamos ya me esperaba debido a la relativa corta duración de la película En comparación con la que debió haber tenido Pero lo que si no me esperaba fue la excepción que fue el protagonista Y la resolución del misterio Hércules Por... Por... Ah, chiste más ¿Cómo se dice? Eso El protagonista es presentado como el supuesto mejor detective del mundo Super inteligente y perspicaz Un genio entre los genios Y sin embargo durante toda la sección de deducción de quién es el asesino Que vendría siendo como la mitad de la película Todo el mundo le dice como es un incompetente por aún no haber encontrado al asesino ¿Y saben qué? Tienen razón Este solo se la pasa interrogando a los posibles culpables O sea el cast principal Pero nunca se detiene y se cuestiona el ir a la policía Interrogar o sospechar del crew del barco donde sucedió todo ¿O qué va? Busca pistas por él mismo Siempre todas se le son dadas por obra santa del guión Y no deduce nada de peso real hasta ya los últimos 10 minutos Donde tiene la brillante idea de juntar todos en un cuarto Encerrarlos y no dejar que nadie huya para que el asesino no pueda ser de las suyas Lo cual es algo que debe haber sucedido desde un inicio Y no después de que el número de víctimas aumentara Ya que tocamos el misterio El desarrollo de este también me decepcionó No abusa pero si llega a utilizar el típico cliché de las historias de misterio De utilizar un dato científico que nunca fue mostrado o mencionado con anterioridad Como por ejemplo ¿Sabías que el 83% de tu sangre es agua? No ¿Verdad? Y ese es justamente el punto La cinta asume que es algo lógico y de conocimiento común Pero no lo es Y se siente como de una manera muy barata de privarle de información al espectador Que debería de saber Dejando toda esta cuestión a un lado La historia tampoco es nada revolucionario No pincha ni corta Se puede resumir básicamente los siguientes puntos Tranquilos no diré spoilers Nos presentan a los personajes Muere la víctima Hércules interroga a todos El asesino se presenta pero logra escapar sin revelar su identidad Y Hércules reúne a todos en un cuarto para el clímax ¡Listo! Es muy formulaico y lineal en su ejecución Cosa que puede ser culpa de que esté basado en un libro que se publicó hace ya casi un siglo Y que es de una escritora que popularizó muchos de los conceptos que actualmente tenemos relacionados con el género de misterio Lo cual no puedo asegurar porque no he leído la novela ni nada de Agatha Christie Pero para el caso Mira, que la historia esté contada de esta manera no es el fin del mundo No está mal si lo que quieres es que la gente pase un buen rato Pero si se aspiraba para más Y oh boy Si la película no aspiraba para más Me gustan los temas Me gustan los personajes Y la idea de atacar al género de romance Sin tener entre comillas Romance Solo me decepciona el saber que pudo haber dado más de sí mismo Tres estrellas de cinco No está mal